Los fideicomisos fueron creados con una función especial, que es la de contar con recursos disponibles en cualquier momento para atender una necesidad. Pero la extinción de estos no significará que no habrá más dinero disponible. Por el contrario, ahora se garantizará que cada peso se aplique como corresponde, explicó el diputado federal Ricardo Exome Zapata al participar en el programa de radiotelevisión de Veracruz a ocho columnas. El presidente considera que ese manejo a través de los fideicomisos no es el correcto, y es parte de su estrategia de que las cosas cambien. Los fideicomisos, muchos de ellos están ligados a temas de corrupción. La estafa maestra pasó por algunos fideicomisos, hay opacidad, ya no lo maneja directamente el ejecutivo, sino está en manos de un tercero, tienen reglas específicas, reglas estrictas. El dinero que ya está ahí ya no lo puedes devolver, o sea, decir, si no te lo gastas, que en las demás dependencias, por ejemplo, el dinero lo regresarías para que se esté, ahí se queda. Entonces hay fideicomisos que tienen dinero por años, que no se ha tocado. El diputado, quien es el presidente de la Comisión de Infraestructura en la Cámara de Diputados, dio a conocer que entre las gestiones que ha realizado y que son de beneficio para Veracruz, es la carretera que lleva a la ciudad industrial en el puerto de Veracruz. Es uno de los corredores más complicados del puerto de Veracruz, circulan 70 mil vehículos diarios por esa arteria, ha sido una queja de la ciudadanía. Y ahí yo me comprometí cuando llegué a la comisión a buscarle recursos para que esta obra se llevase a cabo. Y quiero comentarte que el año pasado se hizo la ampliación a tres carriles del no Veracruz a la ciudad industrial. Es decir, ya se hizo el tercer carril, ya hay un acotamiento que ha mejorado mucho las condiciones. En cuanto a esta misma obra, adelantó que está por comenzar la segunda etapa que va de la cabeza Olmeca y el aeropuerto, en la que estarán incluidos dos pasos a desnivel. El legislador confirmó que sí le gustaría ser candidato a la presidencia municipal del puerto de Veracruz. Sin embargo, dijo que será respetuoso de los tiempos y mostró su preocupación por las condiciones irregulares que pudieran presentarse en dicho proceso. Rosana Luna Cerdán, RTV, Más Noticias.